Tú eres mi baby, tú eres mi lobo, sentimiento nuevo apona Vivimos un mil por donas, nadie siente ya mi cola Si te vas, dímelo ahora, sé que nada ya funciona Si nada me satisface, no entiendo lo que hace Si te vas, dímelo ahora, me dejas en mano el cola Y yo te pienso a todas horas, otra quiere y tú me ignora El pensamiento me aprisiona, todo llega a su hora Tú y yo, dame la seña, que por ti me voy a todo Baby, si naciste conmigo, soy para ti, te quiero morir Me voy a morir, tú me haces sentir, tú me haces vivir De tu nuevo percorcer, y nada con más distancia Siempre parate en tanto, pero después solo te vas Baby, si naciste conmigo, soy para ti, te quiero morir Me voy a morir, tú me haces sentir, tú me haces vivir Por el día pensándote, nada como esta ansiedad Como un loco testeándote, solo dime por dónde estás Y si conmigo te quieres ir, tú sabes baby Tengo lo que a ti te hace sentir, voy a recorrer No quiero mentir, voy a morir, ya, ya, no, no No quiero mentir, voy a morir, ya, ya, no, no Ni no, ni 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 gaat Gracias por ver el video.